hola muy buenos días que dios los bendiga antes que nada espero que se encuentren bien y que tengan un día muy saludable sobre todo en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el jugo de granada y sus propiedades vamos a mezclar hoy el jugo de granada con limón para que vean como el limón potencia también vamos a darle la reacción de cómo es que se siente cuando se toma ese jugo cuál es el sentir en ese momento ahora cuando tú tomas ese jugo por la mañana sin desayunar absolutamente nada en ayunas completamente así que vamos a ver primero que da las propiedades de la granada la granada tiene tres veces más antioxidantes que el té verde y que el vino tinto también te ayuda a la digestión tiene la mitad de la vitamina C recomendada diaria también te ayuda con el final del crohn la colitis también es muy recomendada para las personas que tienen problemas con la próstata y también te ayuda mucho para la circulación y sobre todo número uno para el cerebro así que vamos a preparar el jugo vamos a utilizar el exprimidor el limón jugo de granada 100% y orgánico y el vasito clásico vamos para allá bueno vamos a cortar ahora el jugo de limón hacemos una incisión pequeñita y lo levantamos el aire para que no dañe la parte de la plataforma ahora vamos a poner para los que no saben cómo usar esto ahora podemos el limón aquí el vaso aquí y miren la magia pero lo abren lo abren y lo exprimen otra vez por si acaso que no quede nada lo miren un poquito lo despegan mira cómo queda vamos para el otro lo ponemos ahí un poco mejor no importa lo ponen de helado yo creo que el truco es echarlo de helado de heladito aunque caiga por el lado no se salga por arriba como me pasó casi ahora ahora le vamos a echar el jugo de granada 100% orgánico hasta la mitad del vaso solamente ok muy bien ahora definitivamente vamos a probarlo a ver cuál es mi reacción cuando lo pruebo bueno ahora vamos a probar el jugo para ver cómo sabe que tiene el mismo sentir como si tuviera un palo de ron yo no bebo ya hace muchos años pero me acuerdo hace muchísimos años atrás cuando probé un palo de ron y cuando lo tomé sentí como esa reacción como de por ejemplo la única diferencia es que el palo de ron te quema y esto no porque esto te lleva mucho a salud tú sientes como que las células se están regenerando tú sientes como que está entrando algo bueno a tu cuerpo algo que te está sanando que te está llevando a salud también quiero aclarar una cosa esto también tiene colágeno natural esto es un jugo en ese este es uno de los jugos más poderosos del planeta tiene antioxidantes poderosos así que y mezclando con limón más todavía o sea excelente y fíjense cuando lo mezclo con limón es un jugo de granada tiene algo muy peculiar y es que tiene un sabor parecido al vino tinto si hace mismo el vino tinto lo único que tiene tres veces más antioxidantes que el vino tinto así que vamos a seguir disfrutando de este jugo de granada uff se siente la energía de verdad que sí a tu salud que lo haremos que lo está hecho que lo haremos y que Gracias.